Continúa un año más en el balomano español el excelente, fenomenal guardameta sueco. Ahí está Duceváyev. Lanzamiento rectificado, perfecto, marca de la casa, Talán Duceváyev. Empató el partido el Teca. Impresionante. Al puro estilo del balomano checoslovaco de antaño. Un rectificado, marca de la casa, propio de Talán Duceváyev. Excelente.